Hola, nos encontramos una vez más aquí en PixelFox En este episodio de Oxigeno no incluido Estoy bajando un poco más la voz porque ya es tarde De hecho vamos a empezar una vez con esto porque tengo muy poco tiempo Así que vamos a aprovechar primero y antes que nada A poner la última parte de decoración que me estaba haciendo falta Y aquí habíamos dejado algo pendiente Primero ir limpiando todo este espacio para generar agua Que vamos a utilizar de sistema de enfriamiento También lo otro es que queríamos generar aquí una fuente de trajes La cual todavía no podemos porque tenemos que tener más metal refinado Y para eso también requerimos de esto De esto Si aún no me han terminado de refinar ese metal Lo estoy haciendo aquí porque aunque la mitad de ese metal se vaya a convertir en arena Este proceso va a ser mucho más lento y esto lo requiero para el acero Ok No es que me guste desperdiciar Pero pues no tengo de otra Tengo que ir trabajando eso Este animal en cualquier momento me va a poner huevos Y eso va a ser un problema enorme Una vez les quiero adelantar eso Esos animales no son digamos que muy famosos por su amabilidad con sus crías Suelen ser muy agresivos cuando ya empiezan a tener hijos Pero bueno Quien no ¿Verdad? Quien no defiende a sus pequeños tesoros Aquí vamos a limpiar un poco esto Y vamos a dejar un camino decente No genial No ideal Decente Y lo vamos a hacer de material sencillo No me quiero complicar la vida Ok Como aquí vamos a poner nuestra fantástica refinadora La cual por cierto La podemos hacer de oro Y eso nos ahorra un montón de problemas Lo tenemos que poner a la inversa porque primero tiene que entrar el líquido Ajá Muy bien Y luego va a salir el agua limpia Caliente pero limpia Que va a venir a esta máquina directamente Ok Va a ser otra fuente de ingreso de líquidos Para empezar a tener oxígeno más constante Y no estar utilizando estas máquinas Que en cualquier momento van a empezar a generar más gérmenes que otra cosa Mira por ejemplo aquí ya veo bacterias Entonces Ahorita hay que tener más cuidado Más que nunca De estos patógenos De estos Pequeños Digamos huéspedes Ay no En esta agua no Por favor En estos espacios ¿Me entienden? Situación delicada Tenemos que cuidar todo esto Más que nunca Y todo se debe a las algas Pero oye Eso ya está avanzando Gracias al cielo Nice Nice Tenemos que conectarlo Aislante por supuesto Porque todo esto va a estar caliente ¿Cómo? No quiero Poner ejemplos No se me ocurre ninguno Bueno pero muy caliente Créamelo Ahora este tubo de aquí Suena raro que pase por aquí Pero sí No quiero que caliente esta habitación Lo voy a poner por acá ¿Ok? Y vamos a poner un pequeño puente Si verdad Tendría que venir Hay otro tipo de tubo Que ya en una actualización Que no me haya fijado Supongo que si lo hago así Y lo cruzo No debería tener problemas ¿Verdad? Lo vamos a intentar O miren Mi tunillo Voy a borrar este Voy a poner un tubo normal Que sencillamente se conecta ¿Ok? Listo Vamos a ver que sucede Esperemos que nada explote ¿Ok? No recuerdo bien las físicas de esto Esto ya está casi listo Esto ya está casi listo Solo que no hay energía Y esto lo ponemos a que trabaje agua Y le ponemos que sea autobotella Y le ponemos el 9 para que se apresure Llegó algo nuevo Vamos a ver que llegó Huevos No Comida Por favor Bárranlo antes de que esa criatura Se los coma Es más Creo que no fui muy claro Mueve Bárranlos Gracias Eso campeona Eso campeona Tú Haz que esta máquina se llene Cuando ya no pueda más Continuamos Esperemos que no genere vapor Por aquí sería horrible Ver vapor saliendo Uff El problema de la comida Ya no debería ser un problema Ya tenemos 20.000 de calorías Estamos en muy buena posición Bien Limpiando Gracias Importantísimo para este ecosistema Bien Los veo contentos Los veo trabajando Los veo alimentando Lo que casi no los veo Es dando energía No se preocupen Pronto tendremos hasta excedente De energía Es lo de menos Nada más tenemos que seguir Trabajando en esto Ok Todo esto una vez Me urge Ok Excepto esta bomba Esta bomba No necesitas estar en 9 Como que estés en 5 Me basta Ok Ahora nadie ha venido a tirar agua Aquí chicos Eso Eso se me hace una falta de respeto Que no me vengan a tirar agua Aquí cuando lo estoy pidiendo Solo uno Vayan Bomba Listo Alguien que puede ir por la bomba Y tirar un poco de agua Aparentemente no Bueno Supongo que tiene sus prioridades Por ejemplo Steve Tiene muy claro Cuál es su trabajo No lo duda No tiene Ningún Atismo De desconfianza Sabe Cuál es su papel En este mundo Y lo hace bien Y estoy orgulloso De él Por eso Supongo Que va a tener que poner Unas escaleras I guess Bien Se acabó Se acabó El limo Mal No tiene energía suficiente Tampoco recursos Al parecer Pero cuando dice Que no tiene recursos Se refiere para Ah Ya empezó a trabajar No Hierro Es el hierro El que no ha empezado Esperemos que lo termine pronto Saben que Vamos a hacer un poco De trampa Vamos a acelerar Un poco Esto igual A ver si alguien Viene a darle Un poco de energía A esto Además Quisiera saber Si ya podíamos Tener Nuestra No Vamos Más energía Chicos Más energía Más energía Si le dan al carbón Va a ser mejor Para ustedes Ah Ah No hay carbón Eso lo explica todo No se preocupen No se diga más Listo Aquí debería haber suficiente carbón De todas maneras Sé que Steve Lo va a hacer ¿Verdad? A ver ¿Cuánto requiere esto de energía? 400 Otra máquina pasada Está bien No pasa nada Tiene un trabajo pendiente Alguien tiene que venir A trabajar eso ¿Verdad? Está en 7 No Él no fue De hecho Él vino a tomar Aire Por lo que veo Entonces ¿Él a qué vino? No entendí ¿De verdad se habrá tomado Todo ese camino Solo para conseguir aire? No se me hace Ni justo Ni la mitad Bueno Supongo que De algo me estoy perdiendo Nadie Fosforita Él vino por fosforita Él vino a celebrar Tampoco vino a trabajar aquí Es que también me urge esto Porque ya podrían dejar De estar haciendo otras cosas Porque aquí podría haber Energía más constante Así que no los culpo De hecho No estoy poniéndote Fox A rushear Porque además De que no hay energía En esa parte Este Prefiero que esté haciendo Otras cosas ahorita Ya tengo todo lo necesario ¿Ok? Principalmente Por eso Porque ya tengo Lo necesario Y... Vamos, 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 vamos A ver misca ¿Sabes qué? Voy a dejar de... Trabajen aquí ¿No? No hay una forma negativa De decir Dejen de cosechar acá No, aparentemente no Pero ya empezaron a hacer esto Uff Ya gastó parte del agua Miren esa temperatura, chicos Eh, ni tan mal Digo, está aumentando apenas Apenas va a aumentar un grado Siete Bueno, un grado es un grado, eh O sea, por ejemplo Que aumente la temperatura Del mundo un grado Eso es muchísimo Sé que tengo Tengo entendido que es Dañino al mundo De manera impresionante Si la temperatura De todo el planeta Aumentar un grado Es horrible Pero bueno Aquí aparentemente No es suficiente Eh, eh Listo Al fin lo hicieron Ya lo puedo mandar a destruir Ya tengo aquí Mi pequeña puerta de aire Cuando puedan, chicos Cuando puedan Eso Sigan trabajando Sigan trabajando Va a salir la primera Mena Uff Caliente Al final tal vez Si ponga una bomba aquí Porque no está subiendo el agua Lo suficientemente rápido Entonces Lo que si no he checado Es viene con microbios Tantito aparentemente Tantito Pero no lo suficiente Es muy caliente Como para que baje Con microbios Supongo que aquí voy a tener Que tomar una decisión fuerte Porque esto de aquí No me va a ser suficiente Para generar la energía Ok Sé que el excedente Lo mandé A que se fuera Para allá Para allá Tal vez Tal vez así Creo que así sería Mucho más fácil ¿No? Y tener hidrógeno Esto se está volviendo Un espagueti Chicos Pero repito Esto no va a ser permanente No va a ser permanente Por favor Lo prometo Les prometo Que esto no va a ser permanente Y necesito Una fuente de energía De esta Ok Vamos a conectar Entonces No lo voy a hacer muy largo Literalmente Quiero que sea este pedacito Quiero nada más Que se mantenga Como alimentado Constantemente Pero que tampoco Me afecte Ok Con que entre un poco Con que entre un poco De todo lo que va sobrando Por aquí Que le den prioridad De esto Conforme se llena Se sigue disparando Para ese lado Mantiene esa máquina activa Bueno está bien Tal vez voy a hacer Un pequeño look Ok Chiquito Algo sencillo Algo como No sé Esto Así 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 Y así Ya tengo un poco más de aire Yay Nada mal Supongo Y por supuesto Tengo que conectar Todo esto Aquí si voy a requerir Una batería inteligente Cosa que Que no tengo Ahora si Vamos a ver que Dale más prioridad A esto 8 Denle duro Pedalen Dale esta máquina La tengo La tengo Ahí varada Así que no pasa nada Ok Todos estos Yo los puedo ya destruir Muchas gracias Y si no me equivoco El agua ya llegó A estos puntos Entonces ya puedo Venir a plantar Algo Pero cuando quiten Las escaleras Nada mal campeones Nada mal Nada mal Van muy bien Si Directito al cielo Esto va a tardar más Más de lo que yo creía Bien Por lo menos Ya estamos refinando Unos cuantos Supongo que ahora Así voy a poder Poner mi Batería Inteligente Así es Está aquí Y ya se me fue todo Uff No mucho que dura La gloria Ya vi Esta clase de buque Es lo que puede suceder Listo Y ya tenemos Un pequeño circuito Aquí Ok Así es como funciona Esto Bien Me siento más tranquilo Tenemos comida Tenemos oxígeno Lo que necesitamos Es acero Y tal vez Si voy a poner Una pequeña Válvula Aquí Espero que eso No me ocasione Problemas Y vamos a poner Un pequeño cable Aquí Si llegan todos Hasta aquí Aparentemente Sí Sorry Esto le voy a tener Que dar un poco Más de prioridad No verdad Mejor le doy prioridad A esto De aquí Eh eh Prioridad Prioridades Dije De aquí Aquí Siete ¿Qué les parece un siete? Un bonito Fantástico Siete 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 El siete es nuestro amigo El día de hoy Siete es nuestro número Esto ni se calienta Lo suficiente ¿Verdad? Es más Ya bajó a 38 Estoy pensando Mejor quitarlo Tigo yo creí que el Hazer iba así Ya sabes Como aumentar mucho La temperatura de acá Pero de hecho Esta creo que lo puedo Mandar a analizar Eh Que se sacrifica un poco Nuestro buen El siguiente Fox Tantito ¿Qué es tantito? Eh Y así por lo menos Vamos a tener Las fechas De actividad Por favor Nada más no te vayas A quemar Vamos a ver Que tan rápido Uy Esto va a tardar Los eones Bueno ya tengo Una miniatura aquí Eso está fantástico Pero espero Que no se nos vaya A quemar La temperatura Ni siquiera Está tan alta Donde el geyser No tiene Realmente no tiene Temperatura El geyser O sea Si nos vemos así Si se ve como Ultra caliente Pero realmente No No me lo señala Ah 99 grados centígrados Uff Si Se está quemando Las manos el pobre Mira Tantito Ok Cancelamos el análisis Otro día Descansa un rato Mañana te mandamos A analizar un poquito más Ok Very good Very good Very good Very 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 good No vamos a dar mal allá Ya podemos crear Nuestra pequeña Refinadora Nuestro pequeño No Bueno Chicos Si le ganas a esto Bien Empezamos con la máquina No está nada mal Me encantaría que empezaran Primero con la batería Además Esto es parte de un ciclo Verán Porque Conforme vayan alimentando Esta máquina Esta máquina Se va a encargar De mandar más agua Para acá Y más agua por acá Va a permitir que estos Mantengan más energía aquí Y esa energía Que no Que nos sobre Nos va a mandar acá Y esa energía Va a mantener este lugar Un poquito más alimentado Así de sencillo Es un ciclo Sin fin Siempre y cuando Este pequeño geyser Se mantenga activo Cosa que veo que está Ahorita en modo durmiente Don't man Quien sabe cuántos turnos Tenga otra vez Para que se active Pero por lo menos Le sacaremos sal Y la sal es buena No es de la mala suerte Como muchos dicen Genial Más carbón Carbón refinado 8 Aquí podemos ir Picando también Chicos Cuando gusten Yo Hacen la travesura Y voy a poner 8 aquí Nada más para que Muevan eso rápido Esto obviamente No me está urgiendo mucho Me urgía hace ratito En el episodio anterior Pero ahorita yo quiero Energía y agua En sentido de urgencia Y esto creo que Si lo voy a destruir Porque si no está pasando Temperatura para este lado Entonces nada más Voy a perder temperatura O voy a generar Aquí dentro Temperatura Y tampoco es lo que busco Sí Sigan comiendo Ustedes Esa es hogar Ok Habiten Tranquilamente En ese Param Pero miren Ese trabajo Chicos Nice Nice Espero que nada De esto Entre en contradicción Bien Bien Está yendo bien Chicos Van bien Todo este lugar apesta Pero va bien Miren que chistoso Se metió el agua ahí No sé por qué Cobre 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 Mira los cables Son rapidísimos Pedacito nada más De hacer Y listo Bien Vienen por más Cobre aquí ¿Será que me tenías Cases de cobre O nada más Es porque está más cercano Allá No lo sé Arenisca Cobre 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 Bien Sigues entregando Sigues entregando Excelente Buen proceso Muy buen cable Parecen eléctricos De verdad Son geniales Llegó algo Ni me fijé Ah Hongos Y de hecho Creo que podemos Cocinarlos Vamos a ver Que tenemos aquí Forever Si Tenemos Hongos aquí Deberíamos poder Comerlos Eso Ah Al refri Bueno Tendimos el punto Ok Un nuevo día Un nuevo intento De análisis Ok Nada Nada mal De hecho Ahora que tenemos Una cisterna aquí Real De agua contaminada Y me pregunto Si realmente es buena idea Mantener eso ahí Yo creo que no Yo creo que podemos Crear la nuestra Aquí de este lado Ya no nos importa Esto Y podemos venir A limpiar Toda esta agua De acá Y a mandar A destruir este Eh eh Aquí está Desmantelar Gracias Voy a aumentar La prioridad Pero no se lo digan A nadie Gracias 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 Muy bien Otro día pasa Y todo se ve Tranquilo Oxígeno Oh no El oxígeno Ahora si está bajando ¿Por qué está pasando esto? Estamos perdiendo Densidad Aquí abajo ¿Será por abrir Este espacio? ¿Permití Que algo se liberara? No lo sé Pero estoy pensando Que este cable Ya lo puedo ir Conectando otra vez Ok Bien Eso Campeón Con todo Con todo Y Se acabó el tiempo Bueno Supongo que es algo natural Que tendría que pasar En algún momento Chicos Si por favor Si le echan Pilas a esa parte Se los voy a agradecer Vamos a ver La parte de microbios La parte que no me gusta ver Pero que tengo que hacer De vez en cuando Para saber que estamos Yendo por buen camino Bien Puntos verdes Solamente aquí Que tiene todo el sentido Del mundo Y listo Es todo Mírate Fox Todo un campeón Lo siento Fox Tú puedes Aguanta un poco más Respira Bien Toma aire Continúa Tienes guantes Los veo desde aquí O sea No seas tan exagerado Ok 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 Ya cancelamos el análisis Lárgate de ahí Lárgate de ahí No Pero no te pares Sobre el metal caliente Ok Tal vez si me excedí Un poco con él Ok Ya empezamos La destrucción De gases Si Estamos bien Unos cuantos No pasa nada Gracias Oh Oh Por supuesto Olvidaba Ese pequeño detalle Ocho Si no Esto no va a funcionar Que bueno Necesito ver Que funcione Ya sabes Necesitamos un poco De excedente Bueno También podía Propulsar un poco Ese excedente Vamos a hacer lo siguiente Pero No se lo digan A nadie otra vez Luego lo cortamos Ah Por supuesto Tenemos que darle prioridad A esto Si no No lo van a hacer Ok Y vamos a ver Cómo queda esto En total Los cables son rápidos Y apenas Genero un poco Pin, pin, pin Cortamos Ok Bien 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 Nice Excelente Uff Tan cerca Que lo vuelo Vuelo a cloro Ah Muy bien Muy bien Uff Uff Dos más Dos más Dos más Cuenta regresiva Básicamente es una cuenta regresiva Dos Uno Cero Vamos a ver Cómo funciona esto Excelente Y dame preciosa sal Tu temperatura Como el infierno Pero bueno Nice Qué significa esto ¿Qué significa esto? Significa Agua limpia A 83 grados centígrados Jesús de Nazaret Esto va a estar De locos De locos Así estoy pensando Que tal vez no dejarlo Todo este tiempo Porque de paz Esto es aire caliente Que voy a tirar a mi A mi tierra ¿Sabes? Uff 45 Casi 47 48 grados centígrados Uff No Todo lo que ya había hecho Aquí de frescura Se va a perder En este instante Pero A ver Suficiente Dijimos que esto Nada más era momentario Vamos a cortar Todo esto Out 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 Por favor Fuera Vamos a refrescar Nuestra base Lo prometo De alguna manera Ok Si le podemos poner Un poco de prioridad A esto Ya con eso Listo Ahora sí Vamos a darle duro Con este 7 En teoría Ya deberíamos funcionar De manera un poco Más automática Ya sabes El hidrógeno Debería llegar De manera natural Efectivamente Ah bueno No hubo excedente Pero el excedente Debería irse Para aquí a la derecha Subir Caer aquí Etcétera Ok Aire caliente Mira ya Como está subiendo La temperatura Bueno Toda esta parte De aquí Es para plantar Esto Ok Copy settings Y a todos esto Y tenemos que poner Una pequeña lucecita Allá arriba Ok Esta lucecita Que en teoría Una aquí Debería bastar Tal vez estas últimas No Bueno no las puedo cancelar Pero entendimos No O sea Estas tal vez No urgen No urgen Mucho Ok Si lo mandarán a hacer No Cuenta como inalcanzable Híjole Subir aquí arriba Y Y Y Y Y cavar Con eso bastará Esperemos Excedente No hubo excedente Tampoco Pero oye Ya tuvimos un poco de sal ¿No? Ya podríamos tener Sal de mesa En cualquier momento Ya tenemos aquí nivel 7 Vamos jóvenes Y por cierto ¿Cómo está T-Fox? No Así se estive estresado No T-Fox T-Fox es el chico De la boina T-Fox debe estar De alguna parte Ey Lo veo mucho más sano Hambriento Soggy Fit Y Manteniendo el aliento Bien No te preocupes Ahora si puedes continuar Con tu análisis Quiero ese geyser Analizado en algún momento Prometo no ser tan duro Esta vez Chales Pareciera que ese Como esa cantidad de agua No nos está dando Tanta energía Como esperaba Que para empezar Ajá Si absorbe un poco Pero básicamente Es para apenas Compensar esto Pero oye Mira Ese vacío Ya fue compensado Ya vamos a hacer trajes Ok Es oxígeno caliente Para nuestros trajes Y también necesitamos Refinar más Porque tenemos que Generar aquí Nuestra compuerta Ok Excelente Gracias por dejármelo Claro Pequeña Computadora Entonces Este va así Y Se acabó Necesitamos más metal Mineral hielo Hierro a hierro Tal vez Te voy a pedir Un poco de hierro Amalgama De oro No Pero cobre Si Un poquito De cada uno Igual ya Cuando terminen Esto Vamos a empezar A generar Agua caliente Como otro mundo Gracias 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 Campeones No Se detuvieron Ahí Este lugar Está muy caliente Ok Demasiado caliente O sea Aguanta un poquito más Respira 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 Adelante 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 Ya mero Mira 5 4 3 2 1 Se libre Se libre Andale Gracias por tu avance Hiciste Un gran avance Para este mundo Vamos a aprovechar Los ductos De ventilación O lo voy a dejar ahí Porque ni siquiera Me acuerdo Por donde se conecta Y esto ya Empezó a tomar agua Y esto va a empezar A generar Metales refinados Bienvenidos Bienvenidos al nuevo siglo También esta podría ser Mi miniatura Ah The Fox Se nota que tú Disfrutas Las temperaturas Cobre Lo repararon Gracias por repararlo Pero de hecho Esto no está funcionando Vamos a ver Que llegó Ey Esta semilla Me interesa Si La voy a traer Al mundo Gracias Tengo que conectarla A algo No me convence Tú si me convences Andale Necesito esto Y de paso Vamos a pedirle Oye Pero que no me dejas Sacar los trajes Especiales A ver una vez más Nice Cool Warwest Ok Necesito investigarlo Según yo Ya estaba Dentro de ese kit Ajá Ah Es que es en este Ok Tan sencillo Tan sencillo como Acero, metal Y por supuesto Tengo que mandar a destruir esto Lo siento, eras el equivocado No eres lo que yo buscaba Lo que yo busco, aparentemente No está aquí Es este 400, eso me da en el corazón Supongo que está bien Supongo que las cosas no pueden venir de manera fácil a este mundo Por cierto, eso de ahí es comida Comida, 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 comida Acero Por cierto, ya no me dice que no se puede hacer acero Más bien, va a terminar lo que queda de hierro Y va a empezar a construir acero Todo el que podamos, aunque sea poquito Ok Gracias Ahora que tengo un poco más de minerales ¿Puedo construir eso? No Me pide mucho más de lo que tengo ahorita Vamos a ver ¿Cuánto es lo que tengo de metales refinados? Tengo 230 de cobre Y de hierro tengo una miseria Cobre sería lo ideal Para esta máquina Ok Esta agua se va a poner Fea, fea, fea 50 grados centígrados Poquito más Estaremos llegando Directamente a la evaporación Bien Ya funcionó tantito esto Tantito ¿Qué tanto es tantito? Ok Solo un poco más Solo un poco más Gracias Hemos de que avancemos en esto Voy a seguir pidiendo de este Ok Oye Pero lo tengo No sé por qué no lo están haciendo Granito arena Roca de arena Slime Small pocket to slime También Forever ¿Qué otra cosa me puede dar slime? Nada más me da slime Si tengo que ir a buscarla a las profundidades Pero no puedo Si no tengo trajes Estoy en el ciclo Sin fin De nuevo Pero no el que me gusta Tantito más Tantito más Ya tengo acero Uff Cien de acero Ok No me quiero espantar Supongo que debe ser 800 Pero lo voy a intentar ver ahorita 800 Y plástico 800 Y plástico No te preocupes No te preocupes Es un avance Todo esto lo voy a mandar hasta abajo Créanmelo Cualquier momento Mientras Podemos escarbar un poco más aquí Ok Podemos avanzar tantito En esto En esto En esto Podemos subir un poquito Las escaleras Y cavar Esto Ni tan mal Ni tan lejos No se preocupen Veremos como resolvemos Toda esta parte De El enfriamiento Ahorita Los metales Los quiero para esto Y dentro del poco Una estructura Hasta el fondo Aquí tengo un objetivo Aquí lo veo Ahí lo siento Muy claro Es objetivo Ok Estoy pensando Ya dejar de usar Esto Ok Tal vez no de esa forma Porque estoy calentando Mucho mi base Si Voy a tomar una decisión Un poco más drástica Me voy a aventar A aprovechar más Esta agua Y voy a utilizar Esta agua Para alimentar Trajes directamente Entonces quiere decir Que voy a generar Otra bomba Como estas Y de hecho La estoy pensando Poner aquí mismo En alguna parte De este mapa No se Veo que aquí El aire está siendo Un poco complicado Pero no me tengo Que alejar mucho Es más Lo podría hacer aquí En un espacio Casi idóneo No Solo tendría que venir A hacer esto Y cerrar este espacio De aquí Aquí lo vamos a empezar A hacer una vez Y me ahorro Toda esta complicación Rara de arriba Y que esa se dedique Exclusivamente A sacar esta agua Ese aire Gracias chicos Gracias ¿Tú por qué te detuviste? Todavía tienes hierro ¿Qué trabajar? Y si no lo tienes Ahorita te damos Es lo de menos A ver Que aquí No hay pretexto Sale Ahí tenemos eso Aquí tenemos Todo este mineral De acá Está excelente Bien Ahí está sacando más Excelente Excelente De hecho Vamos a checar Como vamos Vamos En la gloria Conectamos Damos prioridad nueva A esto Gracias Muy bien Excelente Y aquí Vamos a ver Si nos alcanza Un poco A generar Esto Uno de trajes Solo tendremos A un explorador Por ahora Pero por el momento Es todo lo que necesitamos Ah Cierto Vamos a ver Para dónde va Ese tubo Ah ¿Quién iba a creerlo? Era más cercano Gracias Excelente Sí Por favor Eso es lo que buscamos Hacer Eso es lo que Estamos buscando Me gusta Cómo trabaja Esto Nada mal Nada mal Ahora tenemos Mucha comida 51 Y de oxígeno ¿Cómo vamos? Ni tan mal Tampoco Lo único malo Es que es oxígeno caliente Pero bueno ¿No han terminado esto? Y es por ir a 9 Uff Están tomando su tiempo Oh Chicos Ciclo 95 Nos estamos pasando un poco Vamos a terminar Esta parte De los De los Exwords Que Estos trajes Estos trajes Los vamos a terminar Y yo creo que así Acabamos el capítulo Nada más quiero ver Que le echen pila A esto ¿Ok? De hecho Ahí viene CX Crash A demostrar Que el trabajo Se queda a medias Ah Yo me voy a quedar aquí Hasta que alguien Venga a hacerlo Tal es prioridad Mueve Deberíamos llegar Bien Mírate Hopi Hasta con estilo Desde los aires Tienen Tornillos Y otras cosas Pero bueno Bien A punto Eso es todo Ahora sí Que requerimos Para hacer un Atmo 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 De hierro De cobre De aluminio Ya Cualquiera de estos Pero que tengamos Uno Ok Eso es lo que yo necesito Y ya que tenemos Este aquí Vamos a ver Si podemos Refinar unos cuantos Porque de ese Si tenemos Mucho Si Lo sé No tienes Aire Lo comprendo Perfectamente De hecho Apenas Generemos Un poquito Más Podremos Construir Bien Sé que va a ser Muy caliente Tú Tranquilo Tú Aguanta Campeona Eli Eres lo máximo Otra pieza Muy bien Ya tenemos Para uno Sigue siendo Insuficiente Vamos Un poquito Más Que no nos Detenga Nada No hay Nada Que detenerse Aquí tenemos Todavía Mucho Material Bueno Llegó algo Vamos a visitar Rápidamente Que es Arenisca No voy a traer Todavía a nadie Aquí ya podemos Descubrir Esta parte De aquí Podríamos Llenar Todo este Techo De esto ¿Cuánto requiere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Está excelente ¿Qué pasó esto? Mira Qué preciosidad Sin duda Un tesoro Nada mal Eso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Estamos avanzando Tenemos progresos Tenemos que conectar La luz Oh Cierto Me estoy destruyendo El propio oxígeno Listo Destruimos ese cable Y ya Uf Qué bueno Que nadie vea eso Ahora sí Prioridad 9 Y este será Nuestra verdadera miniatura Vamos Que alguien tenga que venir Mientras todos Trabajan por allá Yo sé que alguien Vendrá en cualquier momento A generarme Un traje No Hoy no va a ser el día Me estoy llevando Demasiadas decepciones 120 Ni tan mal Muy tosco Y poco práctico Lo sé Pero no quiero arriesgarme A más cosas allá afuera Y tú pequeñín Pronto seguirás Produciendo acero Fantástico Y poderoso acero Ok Agua contaminada Excelente Vengan chicos Vengan chicos Nadie de ustedes Ok Alguien Alguien tendría que hacerlo Esta agua Ya tiene 50 grados centígrados Muy bien Muy bien Vienes a dejar material Excelente Alguien más aparecerá Por aquí Bien Un poquito más Ay no lo puedo creer Ya tenemos para un traje Chicos Ya tenemos para un traje Wow Si que le echan ganas Ahora a esto Se nota que no tiene Nada más que hacer Eso me preocupa Nice Eso es lo que buscaba Ya tenemos un traje Y alcancé justo a tiempo Para la miniatura Aquí vamos a poner Nuestro nuevo traje Vamos a darle 8 a todo esto Si 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 Yo se Mucho aire Mucho lo que tu quieras Pero no es suficiente Aquí tenemos que empezar A construir Lo ideal Es poner una puerta A esta altura Así como está aquí Una bomba Pero lo digo Creo que la bomba La vamos a poner Del otro lado Requerimos Y hacer un hueco Por aquí Vamos a destruir Esto Y vamos a acabar Un poco Antes de seguir avanzando Y también requerimos Poner más de esto Allá vamos Uno más Aquí no importa Que el aire sea Muy caliente Al traje No le importa Al duplicante No le importa Lo que nos importa Es a nosotros Ok Y vamos a empezar Una pequeña Expedición Uy que emoción Al fin vamos a avanzar En este mundo Y ya pronto Podremos pasar Todo esto Hasta el inframundo Y olvidarnos De esto Ya Ok De seguir Manteniendo el calor Dentro de la base Por supuesto Todo eso Tiene muchísima prioridad Tenemos que avanzar Gracias Pero me importa Más esto Ahorita Tenemos una fuente De combustible Por lo menos 46 Wow Ahora tenemos Demasiada comida Empiezo a sentir Que es un desperdicio Por cierto Tengo esto Para infinito Ahora si Miren esto Miren como Sigue en el traje Nada mal Constante y sonante Constante y sonante Está muy bien Está muy bien Esto Esto ya es progreso Esto es un avance Por cierto Nadie ha venido A dejar el traje Si Eso quiere decir Que hicimos otro Oh Si Hicimos uno más ¿Quién se le va a esperar? Pues perfecto Ya tenemos Dos Dos Expedicionarios Expedicionario 1 Y Expedicionario 2 Ahora resulta ser Que faltan metales No Ya vi Por qué Está hecho con acero Bueno Lo destruiremos Después Muy mal Muy mal Nadie va a haber Hecho eso No se preocupen Lo destruiremos Y lo cambiaremos Dentro de muy poco Ahora ¿Con qué tipo? Todo es con el Aislante Perfecto Pero aquí No iba a poner Aislante Iba a poner del otro De este Ok Y aquí voy a poner El generador De oxígeno Bueno chicos A mi se me está olvidando Que esta parte La vamos a dejar Justo aquí Entonces voy a darle aquí Un último click Lo voy a hacer con oro Para que aguanten Las temperaturas Y por ahora Presten atención Sería Todo el episodio Ok Esto Ya es una muestra De progreso Hicimos una transición Muy lenta Siento que tanto El capítulo anterior Como el de hoy Fueron procesos lentos Pero necesario Pues tenemos que ir definiendo Cómo íbamos a avanzar esto Ok Entonces Ni tan mal Considero que no estamos En una muy mala situación Digo Ni muy mala Porque tenemos áreas Muy calientes ya Como esta Que no estamos Aislando en el absoluto Entonces Si Nos encontramos en una situación Delicada Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Como siempre Pueden dejar un like Suscribirse al canal Si no se han suscrito Y Seguiremos Viendo esas aventuras A ver cómo llegarán Esos pequeñines Que estaban a punto Ya de moverse En una ocasión Cómo llegan al final De esta aventura Bueno Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.